Como el mar siempre está para aislar Para que existan palabras Recordás sola en vos tuya verdad Quiero que entiendas que amar Tomaste un barco a la orilla Y siempre a la orilla vas Todo lo que hay más adentro te lo imaginas Yo me hago amigo del tiempo y te espero sin olvidar Que nadie sabe bien lo que te cuesta viajar A conciencia más la imagen que me das Si mentís me vas a desorientar Y en la realidad la que nos une Vas a respirar Mirando el techo Bebimos agua a las plantas Desnuda regabas el plan Fuimos al parque y después a ver el recital Vos me contabas las cosas que más te gustaban hablar Siempre abrazar a mí Si no hay distancia no hay nada A conciencia más la imagen que me das Si mentís me vas a desorientar Y en la realidad la que nos une Vas a respirar Mirando el techo No hay distancia más la imagen que me das